Vamos a pasar a otro tema, a uno que resultó bastante polémico también en la cuenta pública del día de ayer en Valparaíso, este bono maternidad. 100 mil pesos por el tercer hijo, 50 mil pesos para los que siguen. Un bono criticado, que fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. Veámoslo y lo discutimos aquí con nuestro tribunal, MB. Para contribuir a recuperar esos índices de natalidad perdidos, hoy quiero anunciar el pronto envío del proyecto de ley del tercer hijo, que premiará con un bono de maternidad a todas las parejas que a futuro tengan tres o más niños. Este bono comenzará con el tercer hijo e irá subiendo a medida que las familias se comprometen con la maternidad. Ahí estábamos revisando las declaraciones del presidente Sebastián Piñera. Tati Pena, muchos dicen, con lo que cuesta la universidad, la FP, la ISABRE, que me entreguen un bono de 100 lucas por el tercer hijo. ¿Cuéranse lucas al mes? Que es poco igual, te creo, para 100 lucas una vez. ¿Tú sabes cuánto cuesta un cabro chico mantenerlo, colegio, universidad después, alimentarlo, vestirlo? Mamá, ¿cuánto cuestan unos pañales más o menos? Fui a comprar pañales el otro día para un sobrino o nieto. ¡Qué horror! Sí. ¿Y cuánto te gastáis por medio? Como 14 lucas. Imagínate. Imagínate. Mira. ¡Aquí veas! Es puro pañal y falta todavía la pega difícil, que es el colegio y que es la universidad. No, y todo. Pero para incentivar la natalidad, por último. No, pero incentivar, ¿qué cosa, por favor? Mira, después del discurso del presidente Piñera, me ha tocado escuchar al ministro Joaquín Lavín, justificando, o tratando de explicar esta cuestión inexplicable, a mi juicio. Primero empieza a hablar de que por mujer en Chile 1.8 hijos. Nunca se le ocurrió decir, por delicadeza, por familia 1.8, por mujer. Entonces ya, pero no obligarte, incentivar a que las mujeres, que tanto nos cuesta cada cosa, que nos castigan la isapre, que nos castigan en las pegas, porque por misma pega nos pagan menos, que nos cuesta tanto todo, y además, entonces, un año más en la casa cuidando al tercer hijo, pero no lo voy a entregar a... no tenéis plata para pagar una niñera, de hecho, o un jardín infantil, o lo que sea. O sea, de verdad, me parece una falta de respeto, es, bueno, se lo llamó el bonobus en Twitter, masivamente, ayer. Ayer fue, yo no había así, ayer. Por el obus day, seguro. Por el obus day. Fíjate que no, no, corté como de mal gusto. ¿Inconsistente quizás? Más que inconsistente, de mal gusto, o sea, no. Donaldo, 100 lucas por el tercer hijo, 50 lucas por los que vengan después. Pero una vez, Pujan. Una vez. A ver, yo creo que, sin perjuicio de la caricatura, que no merezca el tema del bono, yo debo decir que a mí no me gustan los bonos, no me gustan los bonos de Bachelet, y tampoco me gustan los bonos del presidente Piñera. Ya. Soy el mismo loco. No creo que sea la mejor política para incentivar el correcto desarrollo, ni estimular el crecimiento de un país. Me partía. Ya. Pero esto coloca, aparte de la caricatura, un drama que se viene para las futuras generaciones. El año pasado en Chile nacieron 240.000 criaturas. De esas 240.000 criaturas, 37.000 solamente fueron un tercer hijo. 14.000 fueron un cuarto hijo. Y solo 3.000 fueron un quinto hijo. Chile, para mantener una población estable, requiere una tasa de natalidad del 2,1% y está en el 1,8%. ¿Qué significa eso? Que en pocos años más nos vamos a transformar en un país de viejos. Vamos a estar todos tirando la miga a las palomas. Exactamente. ¿Y qué nos va a mantener? ¿Qué generación va a ser la que va a sostener este país? Primer camino. Por una DIA, que no es la de los bonos, tenemos que incrementar la natalidad. Ahí tenemos que aumentar los subsidios a las cunas, tenemos que mejorar la educación incuestionablemente, tenemos que estimular el crecimiento de la familia. Y el segundo camino, el segundo camino es abrir las puertas irrestrictamente a la inmigración. Entonces transformándonos en una verdadera sociedad de naciones. Eso sí que es.